Buenas, buenas. Y, bueno, cualquier cosa, nos vas avisando si hay algún problema de audio. Muchas gracias por acompañarnos. Y, bueno, empezamos contigo, Jazz. Bueno, nada más les recuerdo a los medios, por favor, preséntense su nombre y medio para que también Paula esté ahí interactuando con ustedes. Perfecto. Muchas gracias. Pero creo que lo que pasó el año pasado no tiene mucha correlación, la verdad. Creo que somos un grupo totalmente nuevo, que está muy bien armado, con un coaching staff muy sólido. Y creo que podemos dar una performance muy buena durante el año. Creo que el pasado solo le ayuda a la org y a mí para crecer. Y para el resto es totalmente ajena. Son totalmente nuevos para FG, totalmente nuevos en LLA algunos. Y creo que estamos todos poniendo el 100% para que sea un buen año. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que el año pasado, en cuanto a resultados, obviamente no era lo que esperábamos. Pero creo que al final de las malas experiencias y de las buenas se aprenden. Y creo que todo lo que aprendí el año pasado y lo que yo he aprendido en toda mi carrera nos puede ayudar a tener un muy buen año. Pero en realidad pienso que lo más importante es la calidad de jugadores que tenemos ahorita mismo. Es muy sólida y el esfuerzo en que todos le están metiendo día a día es muy productivo, la verdad. Creo que todos están metiéndole muchas horas al juego y muy eficientemente. Creo que la verdad nos va a llevar a traer muy buenos resultados este año. Perfecto, muchas gracias. Obviamente la barrera del idioma siempre va a ser un problema. Pero al mismo tiempo es una fortaleza de que hay que comunicarse de la manera más simple posible y decir la mayor cantidad de palabras posibles. Tenemos diferentes niveles de inglés obviamente en las personas, pero creo que en general está saliendo bien la comunicación en los scrims. Va a tocar que ver en stage cómo nos va. Porque puede salir mucho mejor, puede salir mucho peor, puede salir igual. Creo que eso solo se va a poder ver hasta esos días. Pero en realidad no siento que la barrera está siendo muy de peso, la verdad. Creo que se está manejando muy bien, tanto en game como en reviews. Y la verdad estoy muy sorprendido porque usualmente en mis otras experiencias ha sido un poquito más difícil incorporar en inglés. Pero en esta la verdad como que ha salido mejor que lo que yo esperaba en las primeras semanas, la comunicación en game. Creo que ha sido una sorpresa muy grata para todos. Muchísimas gracias. ¿Qué opinas del equipo en cuanto al nivel de organización? Por la preparación que han tenido para este split después de todo lo que pasó? Creo que la organización es la que más usaba, la verdad. Son cosas como que al final a mí no me incumben tanto. Pero hablando de una perspectiva como player, la verdad no me quita el sueño en las noches. Y no creo que a mis compañeros les quiten el sueño en las noches. O sea, todos tuvimos la ventaja, por decirlo así, de que todos entramos conociendo la situación. Y no es como que nos lo están poniendo hoy o ayer y ya estamos firmados, sino que todos sabemos que al final de año, independientemente de los resultados, vamos a tener ese best of 5. Pero eso es, no quita mucho el sueño. Creo que vamos a estar preparados. La verdad no me asusta ni me amedrenta. Si no, no estaría acá. Vale, muchas gracias. Ok, seguimos contigo, Estefanny. Ahora sí. Hola, Paula. Quería consultarte con respecto a los nuevos torneos que se están incluyendo a nivel nacional, tal como es la Liga de Honor de Entel, por ejemplo. Y, ¿qué consideras que deberían haber en relación a enfrentamientos? ¿Más nacionales entre los equipos o preferías que sean más internacionales? La verdad no tengo mucha opinión. O sea, creo que mi única opinión realmente es que me parece raro que tengas que tener tres, sean argentinos, colombianos, cosas recientes en las Ligas. Es lo único que se me parece raro. Creo que si todos los equipos quisieran armarse con aspiraciones para hacer lo mejor posible, no deberían ser como cortados de esa forma. Pero al final uno no es lo que nos organiza. Y si ahí deberían armar torneos internos o no, la verdad creo que es más de ellos. Pero creo que digamos eso de la supercopa que se hace, o no sé cómo se llama la verdad, como que una copa que se hace final de año, creo que es bueno como para ver más fogueos que no más lo que hacen los campeones. Aunque sea creo que le ayudo más al aficionado, porque obviamente no están viendo los scrims, creo que es una buena cosa. Pero no creo que haya mucho espacio para hacer más torneos así, o más enfrentamientos. Creo que sería muy congestionado. Y cuando realmente hay demasiado, creo que a la gente no le gustaría, ni a los players les gustaría. Muchas gracias. Perfecto. Ahora seguimos contigo, Rodrigo. Gracias, Héctor. Buenos días, Rodrigo Corona de la Agencia EFE. Hablas de que te quedó experiencia del año pasado. Si podrías ser más específico en qué fue lo que aprendiste tú como jugador, en qué te ayudó el año pasado para ti. ¿Qué fueron las experiencias que sacaste? Gracias. Bueno, muchas gracias, Primero. Creo que a lo largo de mi carrera había aprendido a lidiar con la adversidad de una forma, o bueno, de una manera muy diferente. Nunca había estado con una situación tan negativa en cuanto a resultados. Y creo que, creo que era, o sea, eventualmente podía pasar. O sea, es parte de competir. Y ahora siento que esas situaciones las puedo manejar mejor, la verdad. Pero, aparte de eso, no creo que sea como que haya aprendido algo muy sorprendente, por decirlo así. O sea, igual el proceso de aprender pasa similar a como pasaría en un equipo top tier. Pero las circunstancias y las emociones grupales llegan a ser muy diferentes cuando estás arriba, que era algo que yo ya conocía, a estar abajo. Creo que el segundo split no lo vimos tan tan así. Creo que tuvo una buena parte del split de que estuvimos top tres. Y después ya nos desinflamos. Pero esa creo que fue la más curiosa, porque nunca me había tocado como de esa forma. Pero, no sé, o sea, siento que es una experiencia muy válida y ayuda mucho a lidiar con la adversidad a día a día. Perfecto. Ahora seguimos contigo, Pedro. ¿Me escuchan, verdad? Sí, se escuchan bien. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Baula? Te saluda Pedro de Sentinel y de Reset MX. Qué bueno que estás de regreso. La pregunta sería, ¿cuál es tu sentir de volver a trabajar con DAI? Suponía de que estuvieron juntos en R7 y además de estar en un proyecto en el que él ya trabajó con jugadores como Yauni y que tuvo un buen desempeño en el split pasado. Y ahora, pues, buscan un resultado completamente diferente para Furious en esta temporada. En lo personal, me siento muy contento de volver a trabajar con DAI. Siempre mi relación con él fue muy buena. Y creo que el grupo de trabajo que formamos, tanto con Yauni como Toplop, como R y Boogie, creo que es uno muy bueno. Creo que está funcionando muy bien. Y creo que la forma en que, lo más importante es que además que como está funcionando ahorita, la forma en que se están manejando los reviews y la forma en que estamos tratando de mejorar, creo que está siendo muy productiva. Creo que fue un poco cosas de que en otras situaciones no las he vivido de tan buena forma. Y creo que DAI es un excelente coach, pero también estoy muy contento de estar trabajando con nuevas personas como lo es Cero, Autobus, también está Wico de nuevo. O sea, gente, nombres de verdad nuevos y Wico que es obviamente uno que ya está el año pasado, que creo que nos van a ayudar a llegar lejos este año. Mucho más de lo que logramos el año pasado. Creo que el año pasado ya veníamos en una curva ascendente y este solo toca confirmarlo tanto a nosotros como a todos. Muy bien, muchísimas gracias y bueno, muchísimo éxito en lo que tenga. Muchas gracias. Ok, continuamos contigo, Jona. Hola, Paula, ¿qué tal? Acá Jona de Prensalol. Bueno, este 2021 iniciando la competencia. Gracias. Quería preguntarte particularmente por tu rol. La verdad es que este año, como nunca, hubo una renovación importante de soportes para la liga. De hecho, ayer contábamos cuatro soportes prácticamente nuevos para la competencia en cuatro equipos, digamos, del Tier 1. Quieres saber cuál es tu opinión de esta renovación, por un lado, y segundo, cuál es tu sentido en el sentido de que tú eres como de las figuras que está quedando, digamos, de toda una generación de proplayers que lleva bastante tiempo, o que lleva bastante tiempo en el Tier 1 de Latinoamérica. Creo que se siente bien como ser longevo, pero obviamente es un poco irrelevante si no nos va bien, la verdad. Creo que obviamente tenemos todo lo necesario para que nos vaya bien, y de la mano de que hayan tantas caras diferentes, es un poco sorpresivo, la verdad. O sea, creo que de memoria se fueron Gentix, Tier, Slow y Nubi, y como que algunos se sabía que probablemente se iban a retirar o salir, pero no todos, la verdad. O sea, digamos, yo esperaba obviamente que Nubi probablemente se quiera, y yo veía a Maybe Tier o Gentix siguiendo en algún equipo. No esperaba que los dos se fueran, esperaba que tal vez hasta los dos siguieran. Y de las personas nuevas, la verdad es que es raro, o sea, digamos, en todos los años que llevo compitiendo nunca había tanto influx de players en mi rol. Y creo que hay algunos que la verdad sí son muy buenos, y otros que obviamente son inexpertos, pero con el tiempo van a crecer. Y creo que al final está bien de que se unan, especialmente en una situación así donde es necesario. O sea, como que no siento que algunos no vienen tal vez tan preparados, pero como hay spots, los están tomando tal vez las personas más calificadas y tienen que aprovechar la oportunidad. Creo que es sano para la escena al final que haya un recambio de una forma u otra, y creo que esta es la forma más sana, la verdad. En un momento en donde realmente es necesario y no, y digamos, en vez de hacer un golpe por otras razones esté pasando, porque ya la verdad haya gente que se vaya para otra región o ya no quiera continuar. Listo. Gracias, Paula. Gracias, Sara. Ok, seguimos contigo, Víctor Hugo. Hola, buenas tardes. Soy Víctor Méndez de Nesnews. Mi pregunta va, digamos, como más a lo personal. Siempre me gusta preguntar lo personal para que todos los que estén siempre en las mismas conferencias. Para ti, personalmente, ¿qué es lo que ves que es el primer punto que deberían tener como principal? Además de todo lo, pensando en todo lo que ha pasado, y además con todos los cambios, en buscar química, en tu caso como ser uno de los jugadores con más experiencia en retroalimentar, en, no sé, dentro del equipo para empezar a apuntar a todos los partidos y en especial a los torneos que se vienen. Eso. Creo que para empezar, o sea, estamos en una situación cómoda, porque la verdad, Furious nos da todo lo que necesitamos y un poco más, la verdad. Creo que no nos falta nada en ningún punto y eso ayuda a que todo el día se pueda manejar más fácil. Y no creo que hay que hacer algo como extravagante, por decirlo así. Creo que la verdad, o sea, como se maneja casi cualquier otro grupo, creo que, o sea, por dar un poco como de insight de lo que está pasando, yo creo que tenemos un grupo de players que es muy activo a la hora del review. Creo que los cinco están tratando de participar mucho más que lo que es lo normal. Y creo que eso, obviamente, es muy bueno, la verdad. Creo que al final, cuando todos los players tratan de darse feedback y tratan de crear una unidad fuerte, es mejor que cuando el review lo hace el coach nomás, o el review lo hace el coach y uno o dos players. Creo que acá casi todos están tratando de ayudar a los demás y de tratar de progresar como un equipo lo más rápido posible. Gracias, y éxito en este año. Muchas gracias. Ok, continuamos con Camila, por favor. Bueno, hola, muy buenas. De Freaky App te preguntamos, y viene un poquito ligado a la anterior pregunta, y es con respecto a toda la dinámica comunicativa y de entrenamiento. Pues ya que estamos en periodo de pandemia, algunos países ya post-pandemia, ustedes siguen manteniendo medidas, también cómo son las comunicaciones con otras directivas, como psicólogo, coach, y básicamente eso, cómo se vivió la experiencia del año pasado, que dejó el año pasado y cómo piensan mejorarla y qué planes tienen para este nuevo periodo. Claro, muchas gracias. Primero que todo, digamos, reuniones como con psicólogo o con, digamos, muchas partes del staff, o hasta los owners, tienen que hacer online por lo mismo. O sea, es como, obviamente, la adaptación de que usualmente los tendríamos acá en México, o los tendríamos, o no sé, digamos, los owners tal vez vendrían de vez en cuando. O sea, eso es como, online igual no es lo mismo, pero es un buen sustituto, y es mejor para todos, que estar viajando o estar, o estar yendo a algún lado, es mucho mejor. Y con lo otro, ¿cuál era la segunda parte? La verdad, se me fue. Básicamente, experiencia. ¿Qué experiencia dejó hacer eso, eso mismo, el año pasado? Y, pues, si eso influyó y cómo piensan mejorarlo, pues, en este nuevo periodo. O sea, la experiencia... La experiencia manejando la pandemia, más que todo. Ah, ok, ok. Ya fue algo nuevo, algo nuevo para todos los equipos. La experiencia de la pandemia es un poco, obviamente, extraña al final, pero creo que en el ámbito en que manejamos no es tan importante, la verdad. Porque al final las rutinas son muy similares, no han cambiado mucho, la verdad. O sea, creo que, aparte de algunas personas de la escena que obviamente van al gimnasio, se cuidan un poco más, la verdad, el día a día es casi igual. La ventaja de ser un esport es de que no nos afecta tanto, a pesar de que no haya presenciales. Y, obviamente, o sea, tratar de cuidarse más, no salir tanto y cosas así. O sea, creo que hasta se haga un poco natural con lo que hacemos. Creo que tenemos el privilegio de que la pandemia, obviamente, nos afecta, pero nos afecta en mucha menor medida que a otras personas con trabajos o deportes. Listo, no, no, sería más. Ok, ahora seguimos contigo, Mateo. ¡Ay, qué pena! Por un momento no encontré el botón. Buenas tardes, Paula. Habla Mateo Riveros de Gamer Focus Colombia. Ya hablaron un poquito como, dejándolo como los posibles obstáculos en lo que respecta a comunicación o falta de química con el equipo, quiero saber si los recientes cambios en cuestión de balanceo, en cuestión de novedades de la nueva temporada de LoL, han afectado de alguna forma al equipo, y a ti específicamente. O sea, ¿los cambios nomás de roster o los cambios de otra cosa? Pues, tanto de roster como la adición de los objetos míticos. Ah, ok. O sea, en cuanto a lo de roster, pues, obviamente hacen un cambio importante para mí como para todos. O sea, es un grupo totalmente nuevo, como lo hay en todos los equipos. O sea, hay cosas que nos van a agradar mucho de cada uno y cosas que nos van a desagradar. Es cuestión de tiempo de acostumbrarse y de, obviamente, ser abierto en las cosas que a uno le están gustando, ser abierto en las que a uno no le están gustando. Creo que eso es importante a largo plazo para mejorar y para convivir mejor. Y en cuanto a lo de los ítems, creo que los ítems es cada dos o tres años que solamente hacen como que unos cambios muy grandes. O sea, si son ocho hicieron las runas y como cosas así. Y es como, es parte de adaptarse. Es un poco raro al principio. Creo que las primeras dos o tres semanas, cuando empiezan a salir, es extraño. Pero después, como que siguen un orden muy normal. Y uno se llega a acostumbrar muy rápido porque ya a este, como que, nivel, realmente son muy, siguen como un orden muy lógico, la verdad. O sea, no, un ítem tal vez cambia, pero todos los games, la verdad, terminas haciendo casi que los mismos. Entonces, no es muy, no es muy raro, la verdad. Después de un poco de trabajo individual y un poco de trabajo de una que otra persona del staff, ya se llega a comprender y ya se llega a entender qué es lo que se tiene que hacer con los ítems y qué no. Pero la verdad es muy, es muy refrescante, la verdad. O sea, las primeras semanas, uno siente que está jugando casi que todo un juego diferente. O un League 2.0 donde todo es totalmente diferente. Listo, Aula. Muchas gracias y muchísima suerte. Muchas gracias. Ok, ahora seguimos contigo, Francisco. Hola, Aula, ¿cómo andas? Mi nombre es Francisco de Código de Esports. ¿Se escucha bien, no? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Este, primero te quería preguntar qué diferencias encontrás vos entre el Furious de la temporada pasada y el actual. Obviamente, más allá de los cambios en los jugadores, el estilo de juego, las dinámicas del grupo dentro del juego. Y si es posible una segunda pregunta, ¿qué te genera vos ser el único jugador que se mantuvo dentro de Furious Gaming en cambio de temporadas? Y que, en parte, gracias a tu capacidad de comunicación, de que se te ha, digamos, se te ha entendido bien el inglés, sea en cierta parte clave en el equipo para poder también integrar los jugadores import, digamos, y los que ya estaban en la liga. Ok, primero que todo, la verdad, mantenerme Furious es algo que me hace muy feliz. Se me dieron múltiples oportunidades en otros lugares, pero siento que, la verdad, nunca había estado tan contento con una organización como acá, la verdad. Siento que es un poco exagerado la cantidad de cosas que hacen bien que en otros lados no se hacen y la cantidad de cosas que, digamos, yo no pensaba que eran muy necesarias que realmente se hacen acá. Creo que acá hasta nos llegan a consentir de más. Es una organización muy buena, la verdad. Creo que Gonza y Huffman hacen magia, la verdad, porque todo se siente muy bien, la verdad. No nos falta nada, nos consienten demasiado. Es increíble, la verdad. O sea, se siente muy bien llevar esta camiseta mejor que, la verdad, todas las otras que he llevado. Y, la verdad, tengo una historia al amplio. Es muy gratificante estar acá. Todos los días, la verdad, el trato es estupendo totalmente y se siente muy bien de que, la verdad, me hayan dado la confianza para continuar, la verdad. Es muy bueno para mí, la verdad. Y les tengo mucho aprecio por eso. Y hablando más del roster, sobre las diferencias, creo que el año pasado, a lo largo, tuvimos unas diferencias un poco claras, la verdad, en cómo afrontar un estilo de juego que queríamos traer, la verdad. Porque era un poco... Hay algunas opiniones muy divididas, la verdad, de qué era lo que teníamos que ser o cómo era lo que teníamos que jugar y después como que no empataban muy bien. Y creo que este año están un poco más en la misma sintonía, la verdad. Creo que hay un poco más de proactividad en general y eso al final nos ayuda a todos como dar un pasito más y ser un poco más proactivos. Mientras que, hablando más en términos de LoL, creo que el año pasado teníamos problemas grandes en proactividad y creo que al final en el clausura se hizo una adaptación para que se nos dieran los puntos. Pero la verdad también era un poco porque no se nos daba de otra forma, la verdad. Y creo que acá vamos a tener la oportunidad de poder jugar de maneras tanto proactivas como defensivas. Y bueno, o sea, la verdad eso es solo lo que se ve en práctica, ¿no? Es un poco irrelevante, creo que en este hecho es donde más se va a ver. Pero creo que lo que más me gusta a mí definitivamente del grupo de trabajo ahorita es que cuando llegamos a literar el review, la verdad, todos están diciendo algo. Todos están diciendo algo que quieren cambiar, que les gustó, que quieren corregir. Y siento que eso es algo muy bueno, la verdad. Más que compararlo con el año pasado, o sea, comparándolo con otros equipos, hay otras personas que, la verdad, llegan al review después de la partida y lo que hacen es tomar una posición muy pasiva, la verdad. Ellos si les dicen algo, responden. Y eso no es muy productivo a largo plazo. Tal vez no genera conflicto y algunas personas en el medio tratan de evitar la mayor cantidad de conflicto posible. Y eso está bien muy a corto plazo, pero a largo plazo te ayuda más a crecer, que hayan discusiones, obviamente, a niveles sanos, no a niveles tontos. Pero sí, o sea, yo creo que estamos llevando muchas discusiones sanas, que es lo mejor, la verdad. O sea, la verdad, nunca había estado en un equipo en donde siento que la gente se preocupe tanto por dar un feedback, la verdad, puntual e importante para el crecimiento de los demás. Gracias. Gracias a usted. Ok, y por último sería Nicolás, de PortalGit. ¿Nos escuchas, Nicolás? Ya, ya, ya. Hola, buenos días. Buenos días. De PortalGit. Bueno, no, pues, un poco para que de pronto nos comentes si en la dinámica de equipo echan un poco de menos, un poco ese ambiente como de los eventos en vivo, de la audiencia como tan presente de pronto a la hora de estar ante un público en vivo y pues, ¿cómo ha evolucionado un poco como esa adaptación a, digamos, lo que se llama la nueva normalidad en la dinámica de equipo? A mi parecer, a todos nos llega a pegar un poco que no haya esenciales de una forma u otra. Creo que a algunos les duelen mucho más, la verdad. O sea, se siente bien en un lugar y que te van a jugar y que esté todo organizadito y todo lindo, la verdad, se siente. Pero en realidad, o sea, para los que llevamos tal vez mucho tiempo jugando, no los sentimos tan así porque así fue como empezamos a jugar, la verdad. Y no es como que, no se ha convertido como una regla, por decirlo así. Pero los que llevan tal vez poco jugando, sí sienten más el golpe de todo el tiempo jugar así y ahora tengo que jugar desde mi casa los juegos que importan y como que tengo un sentimiento diferente. Pero para mí, que digamos, sí llevo mucho jugando, la verdad, es básicamente lo mismo, la verdad. No hay mucho cambio. Y sí, más o menos eso sea la verdad. Pero obviamente igual prefiero por ahora, aunque sea de que estemos en la casa, creo que es lo mejor para, no solo para nosotros, sino para todos, la verdad. La salud tanto de nosotros como de todo el grupo de Riot y todo el grupo de gente que también tendría que trabajar en el pedregal es lo más importante. Y no deberíamos obviamente poner eso en peligro por un poquito de mejor transmisión, la verdad. O sea, que todos estemos bien es lo mejor para todos. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Susana. Ok, Paula, pues esas fueron todas las preguntas. No sé si tú quieras añadir algo más. No, en realidad, pero si alguno tiene una extra, o sea, me puedo quedar unos 5 o 10 minutitos más si alguien quiere preguntar algo más. Si se puede, yo quisiera preguntar algo. Bueno, solamente una preguntita más para ya cerrar, ¿vale? Vale, es una cortita. Muchas gracias. Nos decías que hay muchas cosas que hace Furious que los sienten mucho. ¿Nos podrías contar un poco qué hace bien Furious que no se hacen en otros lados, tal vez? O sea, la verdad no es al final que no se hacen en otros lados, porque la verdad, o sea, yo no puedo ver qué están haciendo, pero yo puedo compararlo con mis experiencias previas. Y lo que yo puedo decir que Furious nos hace muy bien es que, digamos, la casa siempre está organizada. En este periodo tenemos cuartos solos todos. Las computadoras no tienen un problema. Tenemos dos internas diferentes como para que eso esté bien. Tenemos personas que nos hacen, digamos, el almuerzo y la cena. La casa siempre está limpia. Nos hacen servicios extra que la verdad no son... No son cosas como que realmente creo que todos los jeeps tengan, pero la verdad al final hablo de la ignorancia. Son cosas que yo no he tenido en el pasado. Y la verdad, o sea, es como una combinación de cosas que tal vez en otros lados, digamos, puntos me faltan, la verdad. Y siento que acá no nos falta nada, la verdad. O sea, todo siempre está y nunca ha habido un punto en donde he pensado, ok, es que nos falta esto, es que nos falta aquello. Más bien ellos, antes de que nos falte algo, ya nos están preguntando qué es lo que necesitamos. ¿Nos está faltando algo? ¿Nos estamos sintiendo cómodos? O sea, por decir una tontería, ¿verdad? El año pasado a varios no les gustaba comer pescado. Entonces dejamos de comer pescado. Suena muy tonto, ¿verdad? Pero digamos, en otros lados, si a alguien no le gusta la comida, todo el mundo se pedía, literal. O sea, son pequeñeces, pero se terminan añadiendo. A partir de este año, obviamente, todos tenemos cuartos solos, tenemos una habitación donde tenemos las compus, tenemos otras compus como para nuestro uso personal. Y la verdad, o sea, como que, no sé, o sea, todo se termina añadiendo. Y creo que ayuda a que el trabajo sea mucho más tranquilo y más amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto, Paula. Pues ahora sí, muchas gracias por tu tiempo y, pues, mucha suerte para lo que viene. Muchas gracias a todos. Que pasen un buen día. Igualmente.